¿Qué sería de mí si no te conociera? Si no me confundieras con besos donde quieras ¿Qué sería de mí si tus imperfecciones me llenan de erotismo? Mis noches de pasiones ¿Qué sería de mí si hubieras decidido Cambiarme tu sonrisa, todo estaría perdido ¿Qué sería de mí si tus amores ofrezas? Pues mi rompecabezas, es siempre tu vestido Tú, la dueña de mi corazón, mi vida en otra dimensión Déjame amarte Tú, la hipnosis de mi libertad Mi paraíso terrenal No veo a más nadie Tú, cual yo sé la sensualidad Te bebes mi conformidad Para enamorarme Tú, me asombras cada día más Con insensuables se han de estar En todas partes ¿Qué sería de mí si tenés tu cariño? Oh no Tú, tu calidad de locuras me deja sin munición Tú, la dueña de mi corazón Mi vida en otra dimensión Tú, de mí me amarte Yo no sé qué voy a hacer contigo Yo no sé qué voy a hacer contigo Mamita, si contigo Todo me va bien Tú eres la dueña de mi vida Muchacha ¿Cómo te voy a perder? Tú eres la dueña de mi vida La que me mata, la que me fascina Eres tú, la que me domina No sé si falle, si cuantier Pero de ti me enamoré Tú eres la dueña de mi vida La que me mata, la que me fascina Eres tú, la que me domina Siento que tu amor se ha quedado aquí en mi piel Tú eres la dueña de mi vida La que me mata, la que me fascina Eres tú, la que me domina La razón te doy Hoy, 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 hoy Niña Empieza Ay, no me pierdes la dueña Oye, muchacha, no me provoques con eso Si te coges pa' eso Yo me cojo pa' eso Y si te pones mal Y te me haces la dura Yo me pongo fuera de cobertura Por eso Sabe, mi amor Que yo estoy muerto contigo Pero no te cojas pa' eso Cógelo suave y con gelma Evita los excesos Sabe, mi amor Que yo estoy muerto contigo Pero no te cojas pa' eso Tienes enganchado Tú me tienes enmoñado Tata Pero conmigo no hay eso, no Sabe, mi amor Que yo estoy muerto contigo Pero no te cojas pa' eso Hasta cuando tú vas a usar de mí Que el filo no te devuelto Sabe, mi amor Que yo estoy muerto contigo Pero no te cojas pa' eso Si yo te conozco atraño Yo te conozco más carita Ando Ando Tú quieres matar Tú quieres volverme loco Conflictiva de putera Tú quieres engañarme a mí Y estás acabando en la hora entera Tú quieres matar Tú quieres volverme loco Ay, no aguanto una mentira, ma Eso conmigo no va Échete pa' allá, pa' allá Tú quieres beberme loco Es más que tu poquita pompo Mara ría Es más que tu poquita pompo ¿Qué sería de mí? Eh, pero qué cosa Échate pa' allá, pa' allá Eso conmigo no va Y échate pa' allá Repite el coro, mami Repítelo, mamá Y échate pa' allá, pa' allá Eso conmigo no va Y échate pa' allá Que le levanten la mano Las mujeres que se vuelven locas Las que se sofocan Y échate pa' allá, pa' allá Eso conmigo no va Y échate pa' allá Ay, pero mira cómo me arranco Del alma esta Si nadie me ha muerto Y échate pa' allá, pa' allá Eso conmigo no va ución Que le levanten la mano Y échate pa' allá Así